Hola amigos de Napa, nos encontramos en el paraje de Chubouclo, del distrito de Pucará, provincia de Huancayo, donde unos 2.500 actores, entre estudiantes, efectivos del ejército y comuneros del departamento de Junín, escenificaron la cuarta edición de las gloriosas batallas de Marcaballe y Pucará. La escenificación es considerada como la más importante representación actoral a nivel nacional, por ello, los organizadores invitaron al público a participar de este evento, que proyecta recibir 30.000 espectadores en el paraje de Chubouclo. El escenario tiene 10 kilómetros cuadrados de superficie, donde los actores con realismo reproducieron los hechos de esa gesta heroica que se protagonizó en 9 de julio de 1882, donde Andrés Avelino Cáceres, al frente de sus guerrilleros y tropas peruanas, derrotó al ejército chileno, expulsándolo del Valle del Mantaro.